Una Fatma Ghul en este país debe ser una coincidencia. ¿De verdad lo crees, Emin? Entonces, ¿por qué no escuchamos ese nombre hasta el día de la boda? ¿Por qué llamaría a la novia del joven Yazarán, ah? ¿Te das cuenta de que los rumores acerca de ellos eran ciertos? Alide, querida, ¿acaso estás pensando en lo que dices? No pienses eso, te estás confundiendo. Oh, no lo sé, de verdad. Dijiste que Mustafa no se veía bien antes de que se fuera, ¿verdad? Tengo un mal presentimiento acerca de todo esto. Mira, todavía no ha llamado. Dame ese teléfono, dámelo. Yo lo llamaré. Bien. No, no contesta. ¿Lo apagó? Quizás se esté conduciendo. Es por eso que no te contesta el teléfono. ¿Por qué te pones así? ¿Yo qué hice? Mustafa. Quisiera estar más tiempo con mi novia, pero prefiere ir a una fiesta. Divertirse con gente que no conoce y mostrarles dónde está el baño. ¡Ay, Mustafa! No te pongas así. Iré a despedirme de ti en la mañana. No tienes que hacerlo. Lo haré. No quiero que vayas. ¿Qué fue eso? Cuando te vayas, me despediré con esto. Y después lo oleré hasta que vuelvas. Fandagún no tiene la culpa. Ya suficiente mal le hiciste dándole la espalda, tú tampoco la protegiste. El culpable es Erdogan Yazarán. Es Selim Yazarán. Y Burral. Yo también. Siéntate. Dije que te sientes. Estás en graves problemas. ¿Está muerto? ¿Crees que estarías vivo si mi hijo hubiera muerto? ¿Quién eres? ¿A cuántos has asesinado? ¿A cuánta gente has matado con esa pistola? ¿Cuántos crímenes cometiste? Nunca he matado a nadie. ¿El arma fue usada en casos de terrorismo? No. Tengo amigos importantes en todas partes. Han examinado el arma. Ya sabemos dónde la usaste. Esa arma no es mía. Miéntenos. Sálvate a ti mismo si puedes. No me importa. Es el arma de un hombre de Kerim. No es mía. Tiene tus huellas en ella. Le disparaste a mi hijo frente a mis ojos. ¡Es tu arma! Dices todo esto para poder chantajearme. Tú, ya estás contra las cuerdas. No tienes salida, Mustafa. Tu vida está en mis manos. Y yo, yo tengo el poder de meterte en la cárcel hasta que te pudras ahí dentro. Yo no maté a nadie. Casi matas a mi hijo frente a mí. ¡Su crimen fue más grande! Él, Erdogan, Yesharan. Y el otro. Son los que merecen morir. Mira, puedes sentarte y cerrar la boca o puedes hablar con las paredes hasta escuchar tu propio eco. Nadie te huirá aquí. Pero hay otra forma. Una forma que nos hará bien a todos. ¡Gracias! ¿Quieres podrirte en prisión? ¿O tener una vida buena y cómoda? El dinero trae un gran poder. Ya lo sabes. Hace que te olvides del pasado. Borra la memoria. ¿Cómo puede ser que se relacionen con los Yazarán? Ellos son del mismo pueblo. Quizás sea por eso que se conocen. Mi padre dice que cuando vinieron por primera vez, había algo raro con ellos. Pero con el tiempo los conocí y nos hicimos amigos. Parecían gente decente hasta lo de la semana pasada. ¿Te dijeron si tenían problemas? ¿No te comentaron nada sobre eso? Fue un matrimonio arreglado. Huyeron y vinieron aquí. Hay unos tipos que están tras ellos. La muchacha se hizo muy amiga de mi exnovia. La cosa se complica. Sí, no sabría decirte más que eso. Pero si me preguntas, no podría ser el exnovio de ella quien le pegó a Kerima anoche. Pero Murat los podría reconocer. Es el hijo de Rami. Dijo que alguien llegó a su casa, entró a la fuerza y golpeó a su tío. Quizás no fue él en persona y mandó a sus hombres a que lo golpearan. Sin embargo, sigo sin entender qué tienen que ver ellos con los Yasarán. El incidente se produjo después de la fiesta de compromiso de Selim Yasarán. Pocas horas después, la chica se retiró sin ser dado de alta en el hospital. ¿Quién eras antes? Mustafa, el pescador. ¿Qué ganabas por salir a pescar en el bote de otro a altas horas de la madrugada? ¿Cuánto dinero ganabas? ¿Podías ganar el dinero suficiente para casarte? ¿Cómo era tu vida en aquel pueblito? Tu mundo era muy pequeño. Tan pequeño como el pueblo. Tan pequeño como tu salario. ¿Me equivoco? Mira. Hay una línea muy fina en el medio. Tú estás aquí ahora. Aquí en la cima de la colina. Y del otro lado hay un abismo sin fin. En el lado que estás tú hay una vida rica y plena. ¿Qué obtendrás cuando los mates? ¿Qué vas a probar? ¿Y a quién? ¿Qué rostros verás más que los de los carceleros? ¿O acaso tu pueblo te felicitará? ¿Qué sacarás con hacerlo? ¿Te van a olvidar? Claro, cuando vean tus manos esposadas en los periódicos te recordarán y rumiarán tu nombre como goma de mascar por dos días como mucho. Y luego te van a olvidar otra vez. ¡Mustafa! ¡Déjame! ¿Puedes perdonar lo que pasó? ¿Tienes ese poder? Aunque lo hicieras ¿puedes olvidar la escena? ¿Se borrará de tu memoria? ¿Estarás tranquilo el resto de tu vida? ¿No la castigarás por eso? ¿Podrás estar ciego? ¿Podrás resistirlo? No vale la pena que arruines tu vida por nadie. No vale la pena. ¿Quieres morir por un amor que durará tres días y luego la pobreza te hundirá otra vez? El resto es tortura. Mira. Ahora, dejemos todo a un lado y asumamos que cada uno sigue su camino. ¿Tú piensas que ella volvería contigo? ¿Volvería contigo? ¡Te meterás en problemas otra vez! ¡Cállate! ¿Podrás dormir con una mujer de la que ya se aprovecharon? ¡Dije que te calles, papá! ¡Por favor! ¿Podrás tener un hijo de ella confiando en que eres el padre? Ella ya aceptó todo lo que pasó. ¿Se casó? Ya hizo su camino. Yo te ofrezco un nuevo y brillante camino del lado correcto de la línea. Un camino que no tiene obstáculos. ¡No! ¡No!